Hola Géminis, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos vuestra lectura mensual. Mes de julio. Vamos a ver cómo va a ir el mes de julio. ¡Guau! Ángeles del amor. Géminis, ángeles del amor. Voy a sacarte una cartita más, pero dicen ya será un mes muy especial en torno a relaciones. Relaciones, relaciones conyugales, o sea, relaciones sentimentales y también todo tipo de relaciones afectivas. Personas que sean de tu interés. Vamos a mirar la carta de atrás. Esa es mujer sensata. Tienes que actuar con sensatez, tomar decisiones con respecto a una persona que sea de tu interés. Te viene una decisión crucial. Tienes varias posibilidades. A ver, os explico lo que yo estoy canalizando ahora mismo. Hay una persona que es de tu interés. De hecho, tú ahora mismo, al escuchar esto, si te ha venido una persona a tu mente. Géminis. Puede ser una persona que sea con respecto a una relación sentimental. Y en otros casos puede ser que estés pensando en alguien familiar. Algo que está pasando con esa persona, tienes que actuar con sensatez. Te viene una decisión crucial con esta persona. O con algo relacionado con esta persona. Bien. Vamos con tu lectura. Géminis. Con el tarot. Vamos a ver qué más. Vale, se ha caído. Guau. Mira, se ha caído esta carta. El sumo sacerdote. Representa al signo Tauro. Puede ser esa personita de interés para ti. Fíjate que está en la imagen, ¿no? Está pisando una casa. Tal vez tú estás en convivencia, en un hogar con esta persona. O quieres tener una convivencia, en un hogar con esta persona. El sumo sacerdote es una carta, además del signo de Tauro, te dice, es una carta de sabiduría. El sumo sacerdote. Es como la iluminación, ¿no? El sumo sacerdote. Vamos a ver qué más. ¿Qué ocurre con esa personita? Géminis. Tres de espadas. Aquí alguien se siente muy mal. Alguien tiene el corazón roto por algo. Puede ser que haya habido una separación entre tú y esta persona, ¿vale? O con respecto a esta persona con alguien. Tienes la carta del loco. Es el signo de Aries. Tres, también puede ser importante para ti. Y el ocho de espadas. Vale. Algo ocurre con esa persona. Y es a nivel mental y emocional. Algo está pasando a esta persona. O algo te está pasando a ti con esta persona. Y es un mes crucial para actuar con esa sensatez. Donde tú vas a tener que tomar una decisión muy importante para arreglar una situación. Géminis. Vamos a ver qué más. Fíjate que aquí hay alguien que se siente como atrapado. Pero también te dicen, alguien posiblemente no está viendo la realidad tal cual es. Alguien se está como encarcelando mentalmente, siento. Vamos a continuar. Vamos a ver qué más, Géminis. Vamos a ver qué situación es la que hay creada aquí. Qué es lo que pasa en este mes de julio. Y vamos a ver también qué decisión es la que te viene, Géminis. Tenemos la carta del carro. Es el signo de cáncer. Diez espadas. Aquí ha habido un final. O va a haberlo muy muy pronto con respecto a algo. Anciana de oros. Signos Virgo, Tauro de nuevo y Capricornio. Y la carta del sol, el signo de Leo. Fíjate, dicen esa persona abre los ojos, Géminis. Esa persona no veía, tenía una venda en sus ojos y abre los ojos. Esa persona empieza como a reaccionar. Esa persona empieza a ver las cosas como realmente son. No como se las imagina. Porque por lo que sea se las estaba imaginando de forma incorrecta. O tal vez esta carta también puede hablarnos de manipulación. Puede ser que alguien se sintiera manipulado. O tú estuvieras viendo que esa persona estaba siendo manipulada. ¿Vale? O tú, o tú mismo estabas siendo manipulado, Géminis. Vamos a continuar. Sacamos la última línea de cartas. Vamos a ver qué pasa aquí. Qué es lo que va a ocurrir importante. Yo siento este mes un movimiento crucial. El ermitaño, signo de Virgo. El maestro interior. El guía. La emperatriz. Hay que poner orden. Hay que poner control. Caballero de bastos. Hace oros. Y diez de bastos. Aquí alguien lleva enormes cargas. Emocionales, mentales. Aquí alguien se está sintiendo realmente mal. Bien. Y eso está pasando con respecto a una persona. Por otro lado, Géminis. También es un mes donde hay que cuidar enormemente la economía. La economía va a estar un tanto... ¿Cómo te diría? Yo siento como dinero que se gana, pero dinero que se va. Dinero que se pierde. Puede ser también que tengas enormes cargas económicas. Sientas que no puedes avanzar. Te sientas como aprisionado. Esas son las dos energías principales para ti en la lectura del mes de julio. ¿Esa persona? ¿Qué va a ocurrir con esa persona? ¿Qué decisión viene con esa persona? Y en otros casos es la economía. ¿Qué decisión vendrá en la economía? Porque ahí vas a tener que tomar una decisión. Bien. Vamos a mirar primero esa parte, la parte económica. Y luego vemos con esa persona qué va a ocurrir. Vamos a ver la parte económica Géminis. ¿Tienes la carta del 10 de oros? Te habla de abundancia, ¿no? Abundancia en torno a la economía. Vale. Vienen noticias económicas Géminis. Hay posiblemente donde tú tengas que tomar una decisión para solucionar algo que está ocurriendo ahora mismo. Vienen noticias económicas, ¿vale? Pero realmente dicen hay como un obstáculo en la economía que tú estás sintiendo, ¿no? La carta de la estrella. Vale. Tú vas a tener que actuar y tomar una decisión para arreglar una situación económica. Vienen noticias Géminis. Si tú no estás trabajando, vienen noticias de trabajo. Bien. Puede ser que llegues a obtener un trabajo, que te lleguen a llamar para un trabajo. Pero en este caso siento que es un trabajo de algo que a ti te gusta mucho. Algo que tú quieres realizar. Te sientes bien haciendo ese trabajo. Ese trabajo, digamos, que conecta con las emociones de Géminis. Conecta con tu parte emocional. Es como algo para lo que tú sientes que has nacido. Tú sientes que haces muy bien ese trabajo. Bien. Tienes la carta del 5 de espadas. Hay como algún tipo de deuda aquí que siento que tú estás arrastrando. Bien. Entonces hay una decisión a tomar para quitar esa deuda. Y la carta del emperador, la última carta, le dice tú tomarás el control de toda esta situación. O sea, aquí con respecto a la economía, Géminis, la decisión que te viene es para solucionar esta posible deuda, esta trampa económica, que muchas veces le llamamos, tengo una trampilla por ahí, tengo una trampa por ahí. Esta deuda económica que tienes para solucionarla. Dicen, si tú actúas con sensatez, vas a poder solucionar eso. Y vas a poder, dicen, es un mes donde Géminis va, fíjate lo que te dicen, dice, donde Géminis va a solucionar su problema económico, su economía, y a partir de ahí, dice, tomarás decisiones que sean a un futuro lejano. Hay un agujero, a ver, dicen, hay un agujero, Géminis, por donde el dinero se te marcha. Ese agujero puede ser esa deuda. Y lo que tú vas a actuar es para poder tapar ese agujero cuanto antes. Bien. Vamos ahora con esa persona. Vamos a ver qué ocurre con esa persona qué va a ocurrir en el mes de julio. Me dicen la letra M. Puede ser importante para ti sobre esta persona. Puede ser tu inicial también. Vale, se ha caído esta carta. Tiene copas. Esto puede ser un tema familiar para muchos Géminis. Ya os digo que puede ser relacionado con el amor o con la familia para otros. Pero si te hablan de una persona muy, muy cercana a ti. Alguien que es de tu pleno interés, Géminis. Paje de bastos. Reina de oros. De nuevo, son los signos de tierra. Son muy, muy importantes aquí. Anciana de copas. Y los signos de agua, tal en como han salido antes. La carta de la templanza te habla de equilibrio. Es una persona, fíjate, yo siento, es una persona que necesita equilibrio en sí mismo, en sí misma. Y es una relación también que necesita equilibrarse. O sea, entre tú y esta persona. Signos sagitarios. También es muy importante aquí. Aquí ha ocurrido algo. Aquí ha ocurrido algo doloroso. Reina de bastos. Aquí alguien guarda como un dolor. Puede ser también una traición. Sí, hay una energía aquí muy, muy importante, ¿no? O sea, aquí está afectando la energía de algo que ha ocurrido con alguien, ¿no? Es como una energía emocional me refiero. Tienes la carta del carro y la rueda. Todo cambia. Pero todo cambia por una decisión. Ya te digo que viene una decisión muy importante para con esta persona. Tenemos la carta del nueve de bastos. Alguien se siente saturado. muy, muy, muy saturado. Y seis de bastos. La decisión es para alinearse, me dicen. Esta persona necesita alinearse o esa relación necesita alinearse. Vale. ¿Tú has notado a esta persona de hace un tiempo para acá como distante contigo? ¿Puedes haber notado a esta persona confundida? Me dicen también confusa, confundida. ¿Qué es lo que pasa con esa persona? Porque esa persona siento que le ha pasado algo, Géminis. y esto está afectando contigo la relación. Me dijeron antes la letra M, puede ser importante para mucho con esa persona, puede ser la inicial de esa persona. Me dicen también la letra A. ¿Tú has notado alguien necesita una cura emocional? Se ha puesto un final aquí. Siento que puede ser esa persona que haya puesto un final con alguna situación, con alguna persona o algo. es un mes donde tú vas a notar una mejoría, es un mes donde tú vas a notar un cambio en la persona o una cita visa. Es un mes donde la persona va a estar como muy, muy cambiante, ¿vale? Esa carta de la rueda que salió antes es como una persona muy variable, muy cambiante. Habrá momentos que esté bien, habrá momentos que esté mal. Tú esto lo vas a notar, ¿vale? Según quién sea esta persona, Géminis, a ti te viene una decisión con esa persona. En algunos casos vais a tomar la decisión de apartaros, apartaros de esta persona completamente. En otros casos, si esa persona es de tu pleno interés, bien, la decisión es poner límites a esta persona. Esos cambios de humor, esos cambios de energía de esta persona te van a alterar a ti, bien, están alterando a Géminis. Te están haciendo a ti también cambios de energía a Géminis, me refiero, ¿no? Entonces, tú vas a tener que poner orden sobre esta persona y sobre ti mismo, sobre tu propia vida, ¿no? Sobre tu propia energía. Por eso es poner límites a esta persona, ¿bien? Pero ya os digo, en otros casos, dependiendo quién seas, a esta persona, puede ser que tomen la decisión de, ah, mira, no, yo no estoy para esto, ahí te quedas con tus energías, con tus vaivenes, yo me aparto y me marcho, ¿bien? Para tomar esa decisión, Géminis, tienes que actuar con la mayor sensatez y una clave principal, tienes que actuar pensando en ti mismo, sobre todo, en ti mismo, ¿bien? Así que, Géminis, aquí os dejo con la lectura, espero que os sirva de guía y de ayuda, nos vemos muy, muy prontito, ¡Chao!